Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. ¿Dana Paola está enamorada? ¿Intriga a fans con mensajes? La famosa estrella Dana Paola no deja de sorprender con sus publicaciones en su cuenta de Instagram, donde además de lucir sus espectaculares looks, ha compartido varios mensajes que hacen pensar a sus fans que no puede dejar de pensar en una misteriosa persona. En su última foto de Instagram, Dana Paola posó con una camisa blanca mientras luce su cabello suelto y largo. En tan solo tres horas, la foto de Dana Paola sumó más de 600 mil me gusta y cientos de comentarios. Entre los que más llamó la atención fue el mensaje que Dana Paola escribió. Me la paso aquí pensando en ti, escribió la famosa cantante. Y es que durante los últimos tiempos, la estrella de élite no ha dejado de causar sensación. Recientemente estrenó un look que ha dejado con la boca abierta a sus fans. La cantante y actriz ha ido probando nuevos looks en los que ha ido aclarando su cabello gradualmente, pasando por varios tonos de castaño claro y mostrando una versión más rubia cada vez. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, la cantante y actriz Dana Paola impactó al mostrar su cabellera de un tono muy intenso en color rubio, con lo cual su cambio fue totalmente radical. En dicha fotografía, Dana Paola se lució con el cabello ondulado un poco más corto con algunos reflejos. Además, la famosa se sumó a la tendencia del maquillaje que imita tonos bronceados, con un aspecto atrevido y coqueto. Sin embargo, Dana Paola también llamó la atención por su manicura decorada con caras tristes. Pero todo lo que sé es que te necesito cerca, escribió Dana Paola para acompañar su publicación, la cual rápidamente sumó miles de me gusta así como piropos. Con su nuevo look, Dana Paola fue comparada con la icónica actriz Marilee Monroe. Así como con una muñeca Barbie, algunos comentarios que le dedicaron mencionan Barbie, ¿eres tú? ¡Wow! Marilee, Paola, guapota, más guapa imposible, diosa. Además, su amiga y ex compañera de la serie Élite, Mina, le escribió Aunque el último look de Dana Paola aparentemente se trató de una peluca, causó revuelo entre sus fans. Además, los mensajes que la actriz y cantante ha ido dejando en sus publicaciones intrigan a sus seguidores, quienes se preguntan si Dana Paola está enamorada de algún pretendiente. La estrella de Élite ha sido relacionada con varios famosos, el último de ellos ha sido Sebastián Yatra, con lo cual ha causado mucha controversia. ¿Y a ti qué te parecen las publicaciones de Dana Paola? ¿Crees que hay algún mensaje oculto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, ¡hasta la próxima!